La 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 Así canta el campesino cuando cultiva la tierra Va diciendo en su plegaria bendito sea mil veces Bendito sea mil veces y bendito sea el Señor Que nos ha brindado la tierra para que te echa la posella Y tengamos que comer Se levanta bien temprano para amarrar bien los bueyes Y así la tierra logra Arre buey que ya viene amaneciendo Y tenemos que llegar Pa' mañana ir pa'l pueblo para los frutos vender A ver si me lo quieres comprar Arre buey que ya viene amaneciendo 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 Arreabuey Tengo que llegar temprano Arreabuey Para darle de comer Arreabuey A mi mujer y a mis niños Arreabuey Antes que empiece a caer Arreabuey Este sudor de mi cara Arreabuey Ciego me quiere a comer Arreabuey Échale pa'lante, no Así vive el campesino Porque soy buen campesino Arreabuey No tengo que mantener Arreabuey Échale pa'lante y no mire Arreabuey Mira que te empujo con la Arreabuey 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 Échale pa'lante que tengo que llegar Arreabuey Mi mujer me está esperando Arreabuey Ay con mi perrito a mi jareboa Arreabuey 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 ¡Gracias!